De su cuenta, de su cuenta. Domingo, quiero que me analices el caso de un amigo tuyo que tiene una gran plataforma comunicacional. Cuidado, Domingo. LC, LC, LC que significa Luis Nicol Borano. Pero que cariñosamente la gente le dice CB. CB, CACO EBLO. CACO EBLO. La gente no, la gente no. El señor Matías que le dice así. Cuando el talento criollo lamentablemente ha sido una cultura, logra algún tipo de trascendencia, aparecen los francotiradores de la envidia. Hay mucha gente que cuestiona a estos muchachos que se han ganado su espacio, quiera así o no, es una realidad. Entonces se deja expresar o se deja sentir como que es producto de esa actitud amarga que muchos seres humanos asumen cuando otros triunfan. Yo creo que Luis es un muchacho que se ha esforzado, que ha trabajado y que se merece las cosas que tienen sus manos. Habla más que cuando yo te dé el cantinazo, tú vas a decir, ¿qué? No, 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 no. No, no, no. Sí, sigo teorizando. Síguelo ponderando. Pondera, CACO. Mira, cuando un hombre viene de los niveles más bajos en términos económicos, sociales o culturales, siempre tiene un precio que pagar. Y lo recuerdo con figuras como Corporán de los Santos. Sí, había corto. Que fue un cargador de saco en la manicera y llegó a ser una de las figuras más trascendentes de la radio y la televisión. De venir de cargar saco de la manicera. No, y síndico del... Y él tuvo que pagar su precio en su momento. Síndico de la capital, que no era todo el mundo. Esa síndico de la capital. Y Corporán tuvo que pagar su precio de cuestionamiento, de señalamiento, de discriminación incluso. Porque aquí hay una cultura de eso. Que los que triunfamos generamos envidia, egoísmo, maldad. Y yo soy un prototipo de ellos. Venir de Villahuana, del Alonso de Espinoza, esquina Paraguay. No, pero tú no, porque tú te veías bien. Tú estás al lado de Corporán. Tú eres blanquito, ojito verde, Domingo. Y apoyado por López Rodríguez. Bienvenido. Y Don Adriano. Y Don Adriano. No, no lo mismo. ¿Tú sabes que Corporán es un fenómeno raro? Porque cuando hacen el análisis de mercado, el estudio de mercado de Corporán, ¿sabes lo que ocurre? Estudian sábado de Corporán. Sí. Y entonces dicen, mira, tremenda sonografía. Tremenda dinagráfica. Yo sé por lo de tu vida. Buena producción, talentos. Buenos talentos. Ascorporé. Ascorporé. Lo único malo, ¿eh? Ahí está todo bien. Lo único malo, ¿eh? Ahí lo único malo, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, lo único malo. Pero fue un triunfador, ¿no? Fue un triunfador. Oye, ¿para dónde voy? Lo único malo, pero malo entre comillas, porque dentro del esquema de lo que se exigía en una producción televisiva, lo único malo era lo mejor. Sí, exactamente. Porque sin siguen no funcionaba nada de eso. Porque tú podías hacer todo eso e invitaba a otra gente y se descuraba cualquier sábado. Sí, es verdad. Era corporán. Eso es esencia, eso es magia, eso es ángel. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Eso es ángel. Entonces, mira. Bueno, iba a decir que con una falta de respeto cae de Luini a corporán, pero como quiera al final, es Luini corporán. Ok, bien. No se queda todo en Viejas Corpo. No, pero estamos haciendo un elemento comparativo. Comparativo. De que logran el espacio, bro. Exacto. La trascendencia. Cor Pueblo. ¿Cómo? Esperte, Cor. Cor Pueblo. Para darle un chiste corporal, ¿qué color? Cor Pueblo. Guardia. Si eres malo. Muy. Cor Pueblo, oye lo que hace. Cancela a Amelia Alcándara. Ok. ¿Tú lo viste sola? Sí, sí. Y entonces, luego va y le busca y la contrata nueva vez. Entonces, Cor Pueblo, Caco Pueblo, lo que hace es que hace eso. Y entonces, la gente se lo come, porque hasta eso le está copiando a Santiago Matías. ¡Que bota la gente! Y después lo busca. Y lo busca. Entonces, yo tengo miedo que Santiago tornude. ¿Por qué? Porque si Santiago tornuda, Caco Pueblo le da gripe. ¿Por qué esto que se lo está copiando? Ay, Dios mío. Entonces, lo primero es, Caco, de Blo. Luis Nicol Porán, dile. Luis Nicol Porán. Que tienes que tener personalidad. Debes tener personalidad. Pero también, debes ser coherente. O sea, ustedes le están dando a Amelia un sitial. Exacto. Un sitial. Que incluso, él, la contrata nueva vez. Si no es un gancho. Si no es una mentira. Porque dicen que no fue montada. Pues yo, yo en este país no creo nada. Ya lo saben. A nivel de redes. Ya lo saben. Él la contrata nueva vez. No es porque él la quiere. Ni porque él la ama, ni la respeta. ¿Por qué? Es porque tiene miedo que a los foques la traiga otra vez. Porque Robert Sánchez y Amelia son panas. Y si llevan a Amelia para Sin Filtro otra vez. Le vas a un hoyo a fogar a té. Porque incluso la gente no va por el morbo. Por la vulgaridad. Y por la vulgaridad. Y volvió Amelia para Sin Filtro. Cuando tú me votes de aquí, ¿qué va a pasar? Se le cula el programa. ¿Por qué la gente me tocó por ti? Mira que yo no soy contestatario. Yo no domino. Pero eres domingo. Ya. Claro. Ya tú hiciste por 40 años lo que tú te tocabas hacer. Exacto. Desarrollo bachillerítico. Tú sabes que puede ser también que no haya sido. Bueno, puede ser que haya sido un montaje. ¿Verdad? ¿El qué? Igual lo de cancelarla. Yo igual que Yera creo que. No, no, no. Ella fue cancelada. Igual que, ¿qué sabes tú? Domingo, esta gente. Mira, son actores de verdad. ¿Tú solo crees? Ella se ha salido de los alineamientos mínimos de la dignidad. No, bueno. De una comunicación decente. Pero por eso fue que la contra todo. La vulgaridad es perunciosa. Pero él la contrató por eso. Pues eso fue. Él la contrató por eso. Si yo me encuero aquí, ¿qué pasa? Cierran el planeta. Mira, pero puede ser también. Recuerden que Luini es socio. Luini tiene inversionistas. Puede ser que no haya salido de él, que la fuera a buscar. Si no, que le dijeran, hermano, tráigalo otra vez para la plataforma. O lo bota usted. Vaya a la buscar. O lo bota usted que acueró. O se va usted. ¿Y quién está detrás de él? Eso no se sabe. Ni es bueno investigar mucho. Donde llevo mucho cuartos hay mucho oro. Hay mucho oro en este país. Hay mucho oro en Nueva York. Yo tengo miedo con todo ese oro. Puede ser que haya pasado eso también, señores. O que le hayan dicho, mira, los numeritos. ¿Cuándo? Para mantenerlo. Por lo menos en estos meses. Dale para atrás para que ella siga aquí. Después la botamos más para adelante. Puede ser. Puede ser. Yo lo que quiero es que la voten de verdad. No, hombre, no. Estoy llorando. ¿Por qué tú deseas eso? ¿Cuál es tu sentimiento hacia esa dama? Porque ella hizo que me votaran ahí. Explícale al país y al mundo. No, no. ¿Qué circunstancias se dieron para que te votaran de allá? ¿Te gusta el show? La gente está jardo del cuento. No, pero dámelo. No, la gente está jardo del cuento, amigo. Yo te voy a mandar un link donde yo lo he explicado en 70 programas. Pero ponlo en este ahora. ¿Otra vez? Ponlo otra vez. Si no, por lo menos. Y tú me vas a decir, contenido reutilizado. Sí, exactamente. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Otra versión? ¿Otra versión? No, la otra versión es que yo le dije a ella que el talento de ella es igual que el de Yana Tabare. Y entonces ella se ofendió. ¿A ella se ofendió? Pero espérate, espérate. Tú ves que ella es inteligente, ella sabe. Es irrespetuosa. Es irrespetuosa. Yo le dije, mira, lo que son tú y Monina Solá. Y ella me dijo, a mí no me comparen. Ay, 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 ay. Con doña Monina Solá, una actriz de primera línea. Ella me dijo, no, no, a mí no me comparen con Monina, que yo no soy alquisteta. Yo digo yo, ni Monina tampoco. Ah, no, yo no sé. Mira, hay que revisar esto. Con Cecilia García, ella la comparó con Cecilia, ¿sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Esa no ha logrado nada. Oye. Porque eso es lo que ella dice. Tú que no has logrado nada. Porque ella cree que ella ha logrado otra parte. Y le dice, tú le dices a ella, tú le dices a ella, tú la comparas con María Montez, la reina del técnico, primera dominicana. Llegar a Hollywood. De Barahona. Tú la comparas con María Montez y ella te dice, María Montez no da los números. Ella te le da los números. Yo soy la que la aprende. Ay, 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 ay. Mira, a propósito de Cecilia García, que respeto y quiero y siento gratitud hacia ella. Allá en los años 80, me tocó a mí ser asistente de producción de su programa Cecilia en Faceta. Ahí trabajé con Richard Douglas. Y mi hermano Richard Douglas. Y mi hermano Richard Douglas, compartimos esa labor. ¿Ahí también trabajó en Ani Peña como asistente de producción? Sí, también en una segunda etapa. Entonces a mí, yo estuve en los 80, ¿no? Estamos hablando de los 80. Yo fui parte del equipo de trabajo de doña Cecilia García, Cecilia en Faceta, que se hacía en Reintel en esos años. Fue un hombre dichoso. Un programa muy selectivo, con muchos criterios. Recuerdo algo. Clase alta. Y lo voy a traer aquí. Y no aprendiste nada. No, pero oye, oye. Un día me dice doña Cecilia García. Domingo, dale seguimiento en la embajada francesa para que traiga el reportaje de la Torre Eiffel. Y yo, ¿y qué Torre Eiffel? ¿Qué diablo es eso? Ya Cecilia había vivido en Francia y todo eso. Ya vivía. En los 90, casi en el 2000, porque yo fui a Europa. Y tú vías ahí en la Torre Eiffel. Ahí porque yo supe lo que era la Torre Eiffel. Hablando en serio. Domingo, hay que buscar esa reportaje. Cecilia te mandaba a ti hacer reportajes de Torre Eiffel. Tú, ¿a dónde mandabas tú los reporteros tuyos? Los reporteros tuyos. Imagina Castillo, Pedro Castillo era. ¿A dónde tú le mandabas esa gente a reportajes? No, 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 la idea es... El Monumento del Son. La casa de Cisabreo. La de la Padre Villini, ¿cómo se llama esa? Hay una ahí que baila mucho son viejo. ¿Para esa? Sí, hay una casa ahí en la Padre Villini, por ahí. ¿No la Resistencia? Llegando a la Sonia Colonial, por ejemplo. ¿La Resistencia? Creo, sí. Lo que hay que... Un grupo de viejas todavía tiene su... Ah, tú dices Bonje. Bonje. Ah, Bonje. Bonje, Bonje. Ahí canta el Chino Méndez. Eso no, le fijo ahí. Un sitio que tú veas al Chino Méndez cantando. Ya tú sabes. Y Eugenio Pérez rodeando. Pero ahí yo he visto que han parqueado muchas sillas de ruedas afuera. Eso es lo que se parquea. A lo mejor. ¿Nos fuimos? Ok. De su cuenta. De su cuenta.